¿Ahí cómo estoy? ¿Estoy bien? Sí. Ok. Bueno, ya vamos a empezar. Saludos desde Costa Rica. Hoy en el espacio Chispazos en Tierra Tica, les tenemos a una gran escritura costarricense. Siempre tratamos de traerles cosas diferentes. La semana pasada les trajimos folclore, les hemos traído música, pintura, escultura. Y hoy a lo que vinimos, a los libros que siempre los tenemos presentes en nuestra comunidad de Chispazos Literarios, porque esa es la razón de ser, y mezclamos, por supuesto, otras ramas. Hoy nos acompaña la escritora Mariela Caso, quien es de Sarapiquí, Río Frío. Y también nos acompaña nuestra co-conductora Vera Molina, que es educadora y promueve constantemente lo que es la escritura en los niños de escuela, en sus estudiantes. Doña Sonia Fabiola de Mitrópolos, directora de Chispazos Literarios. Ella es el motor de este grupo, en el que participamos escritores de diversos países. Tenemos también a don Héctor Arroyo, quien es parte del equipo de Chispaz en Tierra Tica. Y hoy ando con este pañuelito, igual que la semana pasada, que andaba con el pañuelito en la cabeza, porque estamos en el mes de la patria, septiembre, mes de la patria, el 15 de septiembre, celebramos, como lo hacemos todos los años, el Día de la Independencia de Costa Rica. Bienvenida, Mariela, y le doy el paso a Vera. Gracias, se nos salió. Doña Sonia, si gusta poner las imágenes. Marixa Garita nos está acompañando también. Bienvenida, Marixa. Ella es parte del equipo de Chispaz en Tierra Tica. Como les comentaba, tenemos a doña Mariela Caso en esta tarde para compartir con Chispazos Literarios. Y mientras Vera se nos conecta, doña Sonia, si gusta, pasamos a la siguiente imagen. Recordando siempre que Chispazos Literarios es una comunidad de escritores y amantes de las distintas expresiones artísticas y culturales de diferentes países unidos por un mismo sentir. Como les decía, hemos ido mezclando no solo las letras, sino el folclor, el arte, en todas sus expresiones, pinturas, pintores de Costa Rica de excelente calidad, como los que han estado en este espacio. Y siempre con la silla disponible para los que vienen y para los que han pasado por Chispazos Literarios. También nos gusta hacer un poquito a veces de recuento de qué pasó un 5 de septiembre. Por ahí, doña Sonia, estaba también con el grupo de mujeres indígenas, ¿verdad? Porque también un 5 de septiembre tenemos esta fecha de conmemoración a las mujeres indígenas. Los invito a ver el espacio de TV Mundo Digital. Ahora cualquier cosa, doña Sonia, nos cuenta un poquito más de la actividad de hoy. Y tenemos que un 5 de septiembre, en 1971, se publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y esto fue redactado por una escritora francesa que se llamaba Olympe de Gaugues, inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se dice que ella lo que hace es algo muy sencillo, cambiar la palabra hombre por mujer. No es que inventó el agua caliente, el agua caliente estaba, pero le faltaba la esencia. Y era ese cambio importantísimo que ella le hace de agregar la palabra mujer. En ese entonces, dice que solo se distribuyeron 5 copias. Y fue hasta 1840 que algunos extractos fueron publicados. Es hasta 1986, ya muy reciente, que se da a conocer íntegramente esta declaración. Y me parece importantísimo traerles el preámbulo a propósito de que en el espacio de TV Mundo Digital estaban hablando de las mujeres. Dice las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en Asamblea Nacional por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción. En consecuencia, el sexo superior, tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del ser supremo, los derechos siguientes de la mujer y de la ciudadana. Número uno, la mujer nace, permanece y muere libre, al igual que el hombre en derechos. Este preámbulo me encantó. Y si quieren leer todo el texto, pues ya los invito a buscarlo en internet. Vera, ¿estás conectada ya? Listo. Bueno, un gusto. Desde Tierra Tica para chispazos literarios. Verita, por ahí tenemos también un anuncio que nos manda Clara Sánchez, porque hoy tenemos, Clarita Sánchez, que también es integrante de chispazos literarios, aunque le tenemos la silla reservada porque está un poquito ocupada, nos invita a los escritores costarricenses y a los poetas costarricenses a participar en la actividad que tienen programada el 14, bueno, yo estoy en la del 14 de septiembre, pero no estoy segura, me parece que son varias actividades. Esto lo hace la Sociedad Juglar Pacacua. Este año, en abril, hicieron una muy linda. Lo hacen como público, abierto al público, lo hicieron en un parque donde participamos escritores y poetas de varias partes de Costa Rica. Fue presencial, fue muy lindo y ahora de nuevo viene esta actividad para septiembre. Yo voy a estar el 14 de septiembre, si Dios quiere, recitando el poema Invítame a tu casa, que es dedicado a la paz, porque la temática es la paz. Y Doña Sonia, si gusta, me pone el audio del videito que nos hace Clarita. Mi nombre es Clara Sánchez y vengo a hacerles una invitación muy especial a que nos sigan en las redes sociales con esto que se avecina, que es el festival Viva la Paz, donde vamos a tener literatura, poesía, danza, teatro. Así es que sean todos bienvenidos y síganos en las redes sociales, que les estamos esperando. Mariela, estás invitada. Puedes viajar desde Río Frío a Ciudad Colón. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Verita, ya no te interrumpo. Sí, es una gran oportunidad. Yo considero que los que amamos las letras, la poesía, es una parte de rescatar y rescatar los valores. Como dicen que se están perdiendo, no, los valores están ahí, no se están perdiendo. Nosotros somos los que los estamos alejando de la humanidad. Y nos presentas a la escritora, por favor, Verita. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos a alguien muy especial que nos trae cosas muy especiales y ella es Doña Mariela Caso. Y nos trae un pequeño libro, La educación de tus hijos. Doña Mariela, Mariela, perdón, si gustan, nos cuentas un poquito sobre este libro, sobre tus proyectos. Por ahí estuve leyendo algo sobre el área textil, diseño, confección a bolsos. Es que ella es un cúmulo de sorpresas. La palabra es tuya, Mariela. Mariela, perdón. Bueno, como les dije, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de estar acá. Ahora, soy nueva, soy nueva, me estoy estrenando. Me tiré al agua, digamos, apenas estaba aprendiendo a nadar, ¿verdad? En lo que es esto de la escritura. Pero era algo que traía en mi corazón desde hace mucho tiempo. Se puede decir que hace unos cuatro o cinco años yo sentí la necesidad de plasmar todo lo que había acontecido con respecto a mi experiencia. Con el fin de contar mi testimonio y también poder ayudar a otras personas que se puedan identificar con todos los temas en los que yo hablo de este libro, ¿verdad? Con el área textil, bueno, eso prácticamente trabajo en esto desde los 24 años que empecé a estudiar diseño de modas. Mi mamá era en lo que trabajaba, ella era costurera, entonces ella y eso, yo pienso que ya eso son cosas que uno las trae en la sangre, ¿verdad? De hecho, de eso trata mi libro, de los patrones que uno va repitiendo y de lo que uno va aprendiendo cuando uno es pequeño, ¿verdad? De lo que uno aprende naturalmente. Y pues una de las cosas que yo aprendí naturalmente de ver a mi mamá en esto, pues fue el amor por la postura. Y así, cuando ya cumplí como 24 años por ahí, ya yo me dediqué a estudiar lo que era corte y confección, luego diseño industrial y me llevó a estudiar hasta en el INAH, lo que es este diseño de ropa para dama. Y bueno, y eso llevó a que una vez me metí a estudiar en un tutorial, vi algo de un bolso y me gustó, me gustó hacerlo. Me lancé porque no tenía experiencia en eso y me quedé haciendo bolsos. Y entonces en eso me he dedicado. Hace cuatro años, cuando me vine para Sarapiquí, se dieron las oportunidades de sacar varios talleres, cursos con lo que era gestión cultural y turismo comunitario, rural y todo esto. Y pues no perdí esas oportunidades, ¿verdad? Y también acá en la zona me he dedicado un poco a eso. Entonces me tiro en oficio, digamos, me la paso entre esas dos áreas. Y por hobby y necesidad de escribir y de contar mi historia y de poder ayudar a otras personas, no tanto mujeres, también hombres, con esta historia, me dediqué entonces a escribir lo que es este primer libro, ¿verdad? Que es la educación. Sí, contarles también que a veces nosotros somos, las mujeres, a veces somos un poquillo ingratas con los hombres, ¿verdad? Y a veces decimos es que los hombres para arriba y para abajo, ¿verdad? Y a veces entramos en esas guerras de los sexos. Pero les cuento que a nuestra escritora, su esposo fue el que la impulsó a escribir. Eso es lo que me habías contado. Bueno, así es, así es. Bueno, precisamente por eso estoy en Zarapequí. Hace cuatro años me casé por segunda vez y él es mi confidente, mi amigo. Él sabe pues toda la experiencia que yo tuve de niña, todo lo que yo pasé y yo le decía a él precisamente que yo quería ayudar a otras personas, que yo no podía, que yo pensaba que no podía irme a la tumba sin contar todo, todas las experiencias que yo había tenido y en las que Dios, de las cuales Dios me ayudó a salir con respecto a mis hijos, mi misma educación. Y le conté pues que yo traía esto en mi corazón desde hace algún tiempito y él me dijo, y él fue el que me impulsó y él fue el que me ayudó a que este libro que tengo acá se hiciera realidad. Así es. En materia de gestoría, nos podrías contar un poquito cuál ha sido tu desarrollo. Bueno, prácticamente lo que yo hago es traer personas de San José en excursiones y las traigo para que conozcan algunos puntos de más que todo de lo que es el área de horquetas y río frío. Aquí hay muchos puntos escondidos. Por ejemplo, en Finca 4, bueno, ustedes me imagino que tienen el conocimiento, ¿verdad? En Finca 4 está lo que llamamos el Puente Negro, que es el puente, en algún momento fue el puente más grande de Centroamérica, el puente donde pasaba el tren cuando el tren venía de Limón, ¿verdad? Es un puente enorme. Entonces, lo que se hace es como hacer viajes desde Costa Rica, pero en tipo excursiones, y se traen algunas fincas. Es una asociación donde están algunas fincas involucradas y lo que se hace es traer a las personas para que conozcan un poco del cultivo de la pimienta, de la vainilla, que vean, por ejemplo, cómo se alimentan los ovejos, y que se tomen un café, un almuerzo, en una casa donde se cocinó a la leña, y más que todo es para que las personas tengan esta experiencia rural, ¿verdad? O sea, eso es en lo que trabajamos acá con eso. Bueno, aquí la experta en la zona es mi compañera, Vera, Melita. Sí, este puente que conversa, nos dice Mariela, es un puente de un proyecto que hubo con Canadá, hace muchos, pero muchos años, está abandonado ahora por el gobierno, no pasa el tren. También, este es el río, el río sucio, creo que es el que está abajo, ¿verdad? Si no me pierdo. Correcto, el río sucio. El río sucio. Se dice que es el puente más grande que tiene Centroamérica. Este, otra de las cosas que se da mucho en, en, y creo que es aquí en la Victoria, es la piña, ¿verdad? Y la yuca. Así es, piña, yuca, palmito, pimienta, ¿verdad? Esas, sí. Y hay una fábrica en la Victoria que le da mucho trabajo a la comunidad, que es una zona donde hay muy poco trabajo, más que todo es la empresa bananera, que es lo que, que es lo que está ahí, que exporta, pero se han cerrado muchos, muchas puertas a la comunidad. Sí, así es, aquí cuesta bastante salir adelante en lo que trabajo se refiere. Como hay poco trabajo, bueno, hay algunos restaurantes, pero más que todo es en el área de la piñera y la bananera, este, pero al haber poco trabajo, lamentablemente, lamentablemente, este, se aprovechan de esto y los sueldos son muy, muy, muy bajos acá también. Entonces, hay poco trabajo, como las personas se compiten, por decirlo así, con los puestos, las, los, los, las personas que contratan, pues se aprovechan de esto y ponen los sueldos muy, muy bajos. Entonces, es un tema de, habría que entrar, ¿verdad? Bueno, sobre, sobre la región, ya en, en el espacio de Chispas de Entierratica, en algún momento trajimos un video, lo presentamos de, de una, de un restaurante por ahí, muy bonito. Y, este, ya, doña, a muchas personas, doña Sonia Conocía, a lo que era, se, se nos perdió la compañera. ¿Quién? Mariela. Aquí estoy. ¡Uh! Ahí está. Aquí estoy. Ay, gracias. Este, lo que era la Victoria antes, había mucha producción de leche, se le había dado a muchos campesinos, este, parcelas, donde ellos, estaba la Dos Pinos, había un lugar aquí, también, era algo donde había trabajo, pero igual forma, la Dos Pinos, creo que abandonó esto. Este, este, de la Rambla, este, también, hay mucho, mucho de esto que usted creo que hace, ¿verdad? Como gestora. Sí, bastante, en realidad, hay, hay bastante. Fíjese que, este, sí, ya no hay tantas lecherías, por decirlo así, lo que ahora la Dos Pinos hace es que, eh, compra la leche a los finqueros independientemente. Él, 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 él pasa con su camión, pasa por todas las fincas recogiendo la, la leche, ¿verdad? Ya no está tan involucrado, digamos, como que tenía, la, tiene las fincas acá, eh, eh, de su propiedad, sino que ahora lo que hace es comprar la leche, pues, a los, a los ganaderos, perdón, este. Algo, algo, algo curioso, Mariela, que es, ajá, sí, pasa el camión recogiendo, algo curioso, que es la portada del libro, cuando vemos esa portada, este, yo la vi y yo dije, que ese era el contenido, ¿verdad? No lo he leído, entonces, ¿qué es el contenido de tu libro? Sí, sí, bueno, este, como ustedes pueden ver, es, eh, la educación de tus hijos, reconociendo los errores familiares en lo espiritual, y abajo un pequeño texto para guiar su vida con sabiduría. En realidad, el libro es la educación de tus hijos, pero es, eh, trata de la educación de todos, de todos nosotros, porque el libro habla de, este, los patrones que nosotros aprendimos generacionalmente, que los aprendimos de forma natural, pero, eh, se enfoca en los patrones que mal aprendimos, lo que mal venimos repitiendo, de una generación a otra, o sea, lo que nuestros padres están mal repitiendo de sus abuelos, y nosotros como hijos, los seguimos repitiendo de ellos, y a la vez, se los estamos, este, eh, traspasando, por decirlo así, a nuestras nuevas generaciones. Entonces, entonces, de esto habla, en el libro, en sí. ¿Qué clase de patrones? Bueno, yo toco los temas de, por ejemplo, yo provengo de una familia disfuncional, ¿verdad? Donde hubo alcohol, droga, este, todo lo que puede haber en una familia disfuncional, donde hay, es droga de por medio, ¿verdad? Pero esto, eh, fue por parte de, de, de ambos padres, de mi papá, y de, perdón, eh, sí, de parte de, de, de mi abuelo, de mis abuelos. Digamos, mi, mi abuelo paterno fue alcohólico, y mi, mi abuelo materno también fue alcohólico. Este patrón que sus hijos vieron, cre, cuando crecieron con esto, ellos lo repitieron también. Pero, curiosamente, si nos vamos atrás, eh, a la historia de mis bisabuelos, también hubo este tipo de patrones. Entonces, de cómo se viene heredando las cosas de generación en generación, y de cómo se tiene que hacer para cortar con eso de, de una vez por todas. Así que nuestros hijos no repitan estas cosas. Pero no hablo solamente de la, de la, de la droga, este, o no toco los temas solamente de una, de una escasez económica. No, yo hablo de temas como el, que se pueden heredar como el odio, el rencor, eh, las palabras, eh, las actitudes, digamos, los aptos. Todo eso, todo eso, y toca temas que realmente, eh, se ven en todas las clases sociales. Por ejemplo, el tema de la violación, el tema de la, de la violación, o el tema de la depresión. Sabemos que esto no es un tema que solamente toca a las familias de escasos recursos. Hay personas que se han quitado la vida, eh, siendo muy, muy solventes económicamente, hasta con una carrera, y, y se quitan la vida. Y uno dice, wow, pero lo tenía todo. No, pero en realidad no lo tenía todo. No, había algo que, y lo más importante, que, eh, que estaba haciendo falta, que era la educación espiritual. Eh, para mí, la educación espiritual es la base de los principios. Eh, son la base de los principios. Es la base fundamental, eh, de las emociones. Y de todas las otras, eh, todas las otras áreas de educación en la vida, eh, de una persona. Mariela, tocaste es un tema que es muy importante. Bueno, todos son importantes, ¿verdad? Pero este tema de la depresión, resulta que a veces en conversaciones que uno tiene con amistades, y les, uno escucha como, ¿quieres que tenía un amigo que se quitó la vida? Pero, el fin de semana estuvimos vacilando, eh, no dio señales de nada, súper alegres, etcétera, ¿verdad? Y, y, ¿cómo fue que pasó esto? He escuchado esos comentarios, y también, eh, tenemos una mala educación con respecto a lo que es la depresión. De hecho, lo usamos como coletilla cada vez que nos sentimos como, tal vez, cansados, o lo que sea, ¿verdad? Ay, es que estoy con la depre, y me dio la depre, ¿verdad? Y eso le estamos restando importancia a un problema que es real, que es la depresión. La depresión no es que, ay, yo estoy cansada y me dio la depre, ¿verdad? En realidad es un problema grave, es un problema serio, y que no se resuelve solo, y, y sin, o sea, es un problema que no se resuelve con un tema de voluntad, o con que yo le dé un consejo, digamos, que mi amiga me dice que está con una depresión fuerte, entonces la llamo, ay, te aconsejo, no. Eso requiere ayuda médica, y requiere dos, dos tipos de, de ayuda, no solo la psicológica, sino, usualmente, el psicólogo, después de ciertos procesos, que no son de hoy para mañana, dependiendo de, de su diagnóstico, puede ser que lo remita a donde un psiquiatra, y aquí tenemos otro grave problema, y es que cuando lo remiten al psiquiatra, y alguien por ahí escuchó que a su vecino, a su compañero de trabajo, a su amigo, lo remitieron al psiquiatra, entonces ya le genera una etiqueta grande, ¿verdad? Que le va a hacer más depresión a esta persona, porque le dicen, está loco. Loco. Lo etiquetan con la palabra loco. Al psiquiatra le dicen, el loquero. Exacto. Al hospital psiquiátrico, el hospital de los locos, y les cuento una experiencia. No, no voy a decir a quién ni qué, pero una persona tiene un problema, este, fuerte, va al psiquiatra, al hospital psiquiátrico, le hacen una referencia a un hospital público, llega con su referencia, ¿verdad? Y está esperando que el doctor le atienda cuando dice que escucha al doctor que dice, qué pereza, ¿no ves? Que me acaban de mandar a un hospital referido del psiquiátrico. Otro loco. Y entonces esta persona que viene del hospital con una referencia al psiquiátrico que tenía un problema de otra índole, ¿verdad? Dice, yo tuve que esconder mi expediente. O sea, dice, yo agarré mi expediente y lo abracé, y yo decía que no me lo vean, porque yo venía referido del mismo hospital. Porque es un problema de educación, como usted mencionaba, en la educación nos enseñaron desde pequeños cosas negativas, ¿verdad? Y las replicamos, adultos, y así educamos a nuestros hijos en estos temas. Me gustaría que nos desarrollaras un problema con eso. Claro, este, bueno, sí, digamos, sí se necesita un acompañamiento médico, ¿verdad? De hecho, mi hija está estudiando medicina. No sé para qué área se va, se va ella a, digamos, cuál va a ser su especialidad, porque todavía está en el bachillerato, están en el cuarto año de medicina. Y, y bueno, bendito Dios, con estas personas que le ayudan tanto a uno, ¿verdad? El, el conocimiento que tiene. Yo ahora veo a mi hija con eso, con esas materias. Y, y ella, ella me dice, mami, a veces siento que ya no puedo, porque es, verdad, es, es algo, el conocimiento que ellos tienen, ¿verdad? Para ayudar a las personas. Pero yo, en mi experiencia, por lo que yo viví con mi madre, y lo que viví yo en mi familia, con todas estas, todos estos patrones de alcohol, drogadicción, es que mi familia fue tan disfuncional que, que hubo de todo, ¿verdad? Y en general, no solo en nosotros, no solo en, en el entorno de mis padres y mis hermanas, sino en general, mis primos, mis tíos, mis, en general. Este, de, de, de patrones de, 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 delincuencia, en pobreza extrema, eh, como te dije, drogadicción, alcohol. Por ende, la depresión, ¿verdad? Eh, mi mamá sufrió mucha depresión, y casi que nosotros fuimos, nosotras, digo, mis hermanas, somos cuatro hermanas, yo soy la mayor, y casi que dos de nosotras estuvimos arrastradas a la depresión también. Y, y lo que siento yo en, en mi experiencia, aparte de la persona profesional, que nos hacía falta era un fundamento espiritual, ¿verdad? Estoy contando desde mi experiencia, ¿verdad? Lo que nos hacía falta era un, un fundamento espiritual. Pienso que va de la mano, va de la mano, este, digamos, como puedes ver, mi hija está estudiando medicina, y ella, y, y en la, en los principios cristianos, nosotros, eh, a veces, bueno, se habla mucho de los, de los milagros, claro, los milagros existen, por supuesto, pero, pero no toda la vida se basa en milagros, se basa en esfuerzo, ¿verdad? Si no, entonces, las personas, eh, los médicos no, no existirían, no estuvieran, Dios no les hubiera dado esa inteligencia, y esa capacidad de estudiar una rama para poder ayudar a los demás, pero pienso que va, va de la mano, va de la mano, y el médico con, con, con la parte espiritual, eh, la ayuda, eh, la, por ejemplo, la educación, la educación escolar, va de la mano, el intelecto, desarrollar el intelecto, va de la mano con la parte espiritual, y, y así, este, sucesivamente. Esto, yo quería destacarlo por una razón, nosotros, como escritores, como poetas, a veces tocamos temas y los desarrollamos, ya sea en una novela, un relato, etcétera, y no tenemos, eh, la, el cuidado, si no tenemos el cuidado de investigar qué es una depresión, qué es un, cuál es la rama, qué es lo que atiende un psicólogo, qué es lo que atiende un psiquiatra, etcétera, y qué han vivido estas personas, podemos cometer errores al escribir una novela. Yo lo comento porque estuve casualmente en un taller de escritura donde uno de los participantes estaba desarrollando una novela, y en su novela, él hablaba de locorio, de locorio, ¿verdad?, refiriéndose al psiquiatra. Entonces, yo por aparte le dije, y, y hacía una mezcla, porque ni él mismo se entendía, porque, no, no se estaba refiriendo al psiquiatra, perdón, se estaba refiriendo al psicólogo, ¿verdad? Y decía, el locorio para refir, como sinónimo de psicólogo. Yo, yo lo escucho, eh, no me gusta, no me gusta lo que escucho, y, y, y aparte le digo, ¿vos sabes qué es lo que atiende un psicólogo? Ajá. Un psicólogo no atiende, eh, a las personas con enfermedades mentales, eso lo atiende ya el psiquiatra, cada uno tiene su, su rama diferente. Su rama. Y eso yo medio, no, no soy experta en esto, pero medio lo, lo poquito que sabía, yo le decía, no puedes, este, utilizar eso, porque seguimos etiquetando, los escritores seguimos etiquetando, etiquetando y haciéndole daño a estas personas, ¿por qué? Porque estas personas no se van a arrimar a un hospital psiquiátrico ni a un psiquiatra, porque le da miedo o, o pena o vergüenza de que después lo metan en ese cajón, ¿verdad? Y, y me decía una persona que trabaja en un hospital psiquiátrico, me decía, si el hospital psiquiátrico atiende hasta problemas de insomnio, cosa que padecemos un montón, entonces significaría que si lo, si lo viéramos como un, un tema de locura, estaríamos todos ahí metidos, bueno, o muchos, estaríamos muchos, ¿verdad? Ahora que padecemos de esto, entonces, ahí me perdonan si el abuso de la palabra, pero era un tema que yo quería destacar, porque somos escritores y tenemos que tener esos, esos cuidados. Yo pienso que, que uno, este, antes de escribir, tiene que investigar bien, ¿verdad? Para no cometer un error, porque hay muchas personas que van a comprar tu libro, lo van a leer, y van a creer en tu libro, van a creer, van a pensar, van a analizar, se van a identificar con él, y, y, y se van a llenar de eso, entonces, uno tiene que tener mucho cuidado de lo que uno, de lo que uno plasma, ¿verdad? Yo, como te digo, soy, soy nueva en lo que es escritura, pero, por esas cosas de la vida, me ha tocado hacer de consejera, muchas veces, de mujeres, que han llegado a mí, no tengo un título de consejera, no tengo, pero Dios me las ha puesto en el camino, supongo yo, que por toda la experiencia que yo pasé, por toda la experiencia que yo pasé, por, por, por lo que, por dónde me ayudó, de dónde me ayudó a salir Dios, de dónde me ayudó a aportar con estas ataduras a mis hijos, de decirles, de decir, no, yo no quiero que mis hijos repitan esto, yo no quiero que mis hijos repitan el alcoholismo, yo no quiero que repitan la depresión, yo no quiero que repitan la droga, yo quiero que sean personas de bien, que salgan adelante, yo quiero hacer algo con ellos, y, 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 y de toda esta historia, yo me imagino que, por todo esto que viví, aparte del abuso, verdad, del abuso sexual, porque yo sigo así de niña, mujeres vienen a mí, y entonces me ha tocado hacer de consejera, verdad, Sí, porque esto es, esto es integral, esto es, este, por un lado, la, la parte psicológica, la parte psiquiátrica, la parte espiritual, el consejo de, de persona que, que sobrevivió a todos estos obstáculos, verdad, yo no puedo, tenemos, tenemos invitados por acá tuyos, que nos puedas presentar, me parece, eh, creo que está, yo no, vamos a ver si, acá yo veo a, a ver, yo creo que está, a Gunjen Walker Valverde, eh, Margarita Gutiérrez, ajá, correcto, y no sé si hay alguien más por ahí, no, son los que estoy viendo, entonces, me gustaría también que nos los presentaras, bienvenidos, sí, sí, gracias por acompañarnos, don Héctor, don Héctor, es una persona muy espiritual, y, y si pudiera don Héctor, este, encender la cámara, no sé si está ocupadito, y no, este, nos dice, y, don Héctor, me gustaría que usted, este, conversara un momentito con la escritora, la conozca, y, antes de que, muchas gracias, ya, la experiencia que Mariela tiene, pues, doña Mariela, es muy importante para que, ayudarle a, a mucha gente, realmente, bueno, yo, con, mi esposa y yo que, trabajamos 25 años en, en el, en esa área, eh, sabemos, lo necesario que es, eh, resaltar, eh, esa función como, como persona, como, como grupo, nosotros, eh, estuvimos en, en el movimiento familiar cristiano, en diferentes grupos y, no termina uno, eh, de ayudar y ayudarse, porque, de eso se trata, no solo, de dar, sino también de recibir, uno, aprende mucho y, es una, una misión que, que el Señor le pone a uno y que, y son retos, retos que hay que, eh, día a día, ir, madurando en sus opiniones, eh, estudiando, nosotros estudiamos muchos libros que, que tiene el movimiento y, bueno, salimos de ahí porque ya se nos, hay un momento en que, en que uno dice, no, eh, ya es necesario, pues, un, un descanso, un relax, eh, aparte de que, en la noche, pues, hay más posibilidad de, de enfermarse uno y de todo, entonces, pero, es un área muy importante la que, la que usted está trabajando en ese libro y, qué dicha que, que lo haga, ojalá que, que más de uno hiciera, o cogiera su ejemplo y, bueno, empezando por, por mí, que también debería de describir todo, toda esa, esa experiencia, y la felicito, y felicito también a, a quienes, de una u otra forma, a Mariela y a, a Vera y a doña Fabiola, que, de una u otra forma, pues, están, también, eh, llevando, eh, información a otras, a, a otras personas que, que lo necesitan. Así es, don Héctor, muchísimas gracias, este, agradecer, de verdad, sus palabras, sí, si cada uno de nosotros, escribiéramos, eh, esos pasos que hemos dado por la vida, para ayudar a otras personas, y que la vida es muy linda, no por un problema, por algo, que a veces, lo vemos así, como, como que el mundo se nos acaba, y, y necesitamos esa chispa, esa lectura, que nos diga, no, mira hacia adelante, hay cosas maravillosas, que te espera, en este momento, más que todo, los adolescentes, están sufriendo mucho, los niños, y quizás esto viene a raíz, de que nos, lo que traemos nosotros, los adultos, esas cadenas, que dice la Biblia, no las hemos cortado. Exactamente, hay que cortar cadenas. Exacto, sí, bueno, le agradecemos, le agradecemos a Keiner Valverde, a Mercedes Friarte, a Priscila Camacho, por estar presente, con nosotros, y, y a, esta señorita, que, a Mariela, que, que, que linda, que linda, que tuvo ese, ese empuje, de colocar una pluma, una hoja, todas esas experiencias, a ese compañero de vida, que está a la par de ella, impulsándola, y como decía mi compañera, a veces, otras mujeres, somos crueles con los varones, pero sí, hay varones que, que como dice un dicho, detrás de un hombre, grande, hay una mujer atrás, y detrás de una mujer grande, hay un hombre atrás. Así es, y, y una pregunta importantísima, antes de que se me olvide, ¿dónde conseguimos ese libro? Ah, claro que sí, este, excelente. Bueno, yo, yo, para, para tocar el punto de, de, de los varones, bueno, yo tengo, varones excelentes a mi lado, que, que son mi esposo, y mi hijo, ¿verdad? Este, y bueno, el libro se puede conseguir, en librería Peniel, esto está en Moravia, eh, se pueden conseguir acá en Sarapiquí, en lo que es Copicentro, Sarapiquí, ¿verdad? Que es la librería, y suministro de oficina, y, y es un lugar de gran formato, que es el lugar de todo, aquí en Sarapiquí, y, conmigo también, con su servidora, por el momento, en Amazon, también, se encuentra el libro, en versión digital, y, este, en tapa blanca. Eh, algún número, de teléfono, para contactar a usted, como para que lo compren, o correo, no sé, tal vez, o correo electrónico, tal vez. Ok, este, bueno, me pueden buscar, en la página, en Facebook, como Mariela Caso, escritora, ahí me van a encontrar, y, pueden comunicarse conmigo, por medio de, de la página, también, a Mariela Caso, 506, eh, arroba, gmail.com, y más. Voy a ver, el de Mariela Caso, el correo, para ver si lo dije bien, porque me lo acabo de hacer, no lo quiero dar, este, les cuento, que Mariela, también, va, va a estar, en la, en una presentación, eh, en una feria virtual, y, este, ahí, están todos cordialmente invitados, es el 13 de octubre, a las 10 y 50 horas, Panamá, jueves 13 de octubre, en la presentación, de este libro, la educación, de tus hijos, en la feria del libro, de los escritores, éxitos. Agradecer a Lala, por estar con nosotros, también. Doña Solía, eh, para volver al, perdón, al correo, si es, marielacaso506, arroba gmail.com, o a la página de Facebook, Mariela Caso, escritora. Ahí tenemos a Margarita Gutiérrez, este, le damos la palabra. Margarita Gutiérrez, es, es, este, una escritora, también, muy buena, tiene una, una novela excelentísima, que está moviendo mucho el, el ambiente, por acá, por Costa Rica. Pues vamos a tener que traerle, en algún momento, por, por estos rumbos. Adelante, Margarita. Saludos, buenas tardes a todos. Eh, no salgo a la cámara, porque ahorita no puedo, pero para, quería saludar, y decirles que bueno, que yo he leído el libro, eh, de, bueno, para mí es Arelis, este, he leído el libro, y quiero decirles que es un libro que trae mucho estudio, porque ella cuenta, me, me encanta el libro, porque ella cuenta parte de, de, de su historia, pero a la vez le hace un análisis, le hace un estudio, entonces el libro trae, como para que las personas, este, puedan analizar, de lo que ella pasó, pero trae el análisis, para que usted pueda entenderlo mejor, del punto de vista, a como lo están ahorita, enfocando, ¿verdad? Y eso me, me encanta del libro, yo la felicité, cuando yo compré el libro, eh, no la conocía, ahora sí, ya nos tuvimos el gusto, de conocernos, y la felicité mucho, porque el libro, de verdad, es un libro que, va a ayudar a mucha gente, a muchas familias, y quería, pues, felicitarla, en este momento, y felicitarlos a ustedes, por el programa, porque es un programa, que sé que llega a mucha gente, y va a ayudar a mucha gente, muchísimas gracias. Ah, así es, este programa llega, a las, escritoras, que tenemos en Chispazos Literarios, en Argentina, en Perú, en Brasil, Doña Sonia, me ayuda con la memoria, en Honduras, México, México, Guatemala, Guatemala, Argentina, y Argentina, por supuesto, porque Argentina, es la cuna de este programa, y le vamos a dar la palabra, a alguien que nos está levantando, la manito por acá, Don Gunn Walker, dice, muy bien, Buenas noches, Buenas noches, adelante, yo, yo leí, Gunn, y dije, debe ser como masculino, perdón, no, no, no se preocupe, no se preocupe, yo también leí el libro, y la verdad es que, me gustó mucho, porque me sentí identificada, muchas cosas, que, que estaban en el libro, y uno las pasa, y la verdad es que, es una enseñanza, que uno puede tener, para no repetir, cosas, que uno, le enseñaron, en los, los papás de uno, y me pareció muy, muy, muy lindo, y muy interesante, todos deberían leerlo, y la felicito demasiado, Mariela, muchas gracias, gracias, bendiciones, doña Sonia, me gustaría, escuchar sus, impresiones, de lo que ha visto, bueno, estuve escuchando, muy atenta, muy interesante el tema, importante es esto, de capitalizar la experiencia, de uno, y compartirla, no solamente, no solamente, compartir, la experiencia, sino como decía ahí, una de las personas, que participó, analizarla, y que ese análisis, nos sirve, y nos ayude, a otros, que estamos leyendo, y compartiendo, no, así que, a leer uno, a veces, va encontrando, respuestas, a preguntas, que tiene, o a situaciones, que tiene, así que, bueno, felicitaciones, vamos a ver, vamos a seguir, su recorrido, su trayectoria, para, a partir de ahora, Mariela Caso, está sonando también, en Argentina, así que, vamos a seguirle, y acompañarla, desde aquí, muchísimas gracias, por estar, y por compartir, muchas gracias, a ustedes, gracias, Vera, tienes alguna, curiosidad, en realidad, vienes que, ahora estoy, estaba así, como pensando, y saber que, una mujer tan joven, verdad, así que, saco a gallas, agarro esa pluma, y empiezo, a sacar, a sacar lo que tengo ahí, para ayudar a otras personas, que importante, si todos sacáramos, todo eso, para ayudar a otras personas, y, y, y llevarlas adelante, que precioso, si en realidad, hay que, agradecerle a ella, por ese libro, que ahora, anda así, volando de país, en país, a través de chispazos literarios, así es, este, bueno, quiero agradecerle, a Margarita, verdad, porque, sí, es un punto, muy importante, lo que ella, mencionó, es que, a veces, a uno, se bloquea, y, y, piensa en todo, lo que tiene que decir, pero a la hora de la llegada, verdad, se le va todo, pero es un punto, el que ella tocó, y se lo agradezco, montones, porque, exactamente, el libro, este, no solo cuenta, la historia, sino que, también, tiene una serie, de preguntas, no es solo, que cuente una historia, no, sino que también, tiene una serie, una serie de preguntas, que hace analizar, las preguntas, que hace analizar al lector, lo hace pensar, analizar, en el comportamiento, en las palabras, que está diciendo, en hacerse preguntas, como decir, mira, qué será, que yo estoy repitiendo esto, de mi papá, o de mi mamá, o por qué será, que mi mamá, entonces, es así, posiblemente, mi abuela, lo fue, con ella, o será, que ella, mi madre, pasó estas cosas, de niña, que por eso, ella tiene, tiene, esa posición, en su vida, por qué mi mamá, no abraza, por qué mi mamá, es transumisa, yo estaré siendo, sumisa también, y lo hace analizar, en el comportamiento, qué amigos, con qué personas, me rodeo, serán, buen ejemplo, para mis hijos, este, qué palabras, estoy diciendo, qué es lo que sale, de mi boca, me entiende, entonces, todo eso, no es solamente, que se cuenta, una historia, no, sino que, en cada capítulo, hay una serie, de preguntas, que lo hace, indagar, a ustedes, lo hace, retroceder, en el pasado, lo hace buscar, en el pasado, de su papá, en el pasado, de sus abuelos, para ver, qué cosas, se vienen haciendo mal, hay muchos temas, que se tocan, como les dije, se toca, el tema de la economía, se toca, el tema de la educación, este, intelectual, de las emociones, de la, de la violación, también, que es un tema, que es un tema tabú, porque, muchas veces, se oculta, cuando pasan estas cosas, en los hogares, y estamos hablando, que tanto hogares, de solvencia económica, como hogares, de escasos recursos, son temas, que se tocan, y aún así, se tratan de ocultar, para no hacer más, más escándalo, verdad, y se, y se tratan de guardar, por debajo, de solucionar, por debajo, o a veces, ni solucionar, y no se le da, la ayuda psicológica, y espiritual, que la persona, o el niño, en este caso, que sufre la violación, este, necesita, y entonces, lo hace preguntarse, cualquier cantidad de cosas, sobre todos los temas, que aquí se tocan, verdad, y bien, que se identifique, si no se identifica, en uno, se va a identificar, en otro, y si no se compara, con la, con lo relatado, en esta historia, y con las preguntas, por lo menos, va a ser, agradecer, la vida que usted ha tenido, si ha tenido una vida, si se ha tenido una vida plena, donde sus padres, fueron amorosos, donde le dieron, todos sus estudios, donde se preocuparon, por usted, todo eso, entonces, va a llegar, a un punto, donde la, donde el lector, va a agradecer, va a ser agradecido, y va a decir, wow, este, la verdad, que Dios, ha sido bueno conmigo, y si no, pues, va a compararse, y a tocar ciertos puntos, y a despertar, eso malicia, en que puede estar, repitiendo generacionalmente, y que tiene que cortar, con eso definitivamente, para no seguirlo, para no seguirlo, para no seguirlo, y nos está levantando la mano, Noy, este, antes de dar la palabra, a Noy, agradecerle a Elena, desde Punta Arenas, a Margarita, que dice, que cada texto, la hizo llorar, o sea, este, es un gran libro, los invitamos a que, a que lo compren, aquí en Moravia, y con nuestra invitada, Mariela, Noy, pueden encender la cámara, si es posible, y si no, no importa, nos, le damos la palabra, Buenas noches, este, yo, bueno, yo me lié el libro, es un libro para mí, de sanación interior, es un libro de esperanza, para los que estamos heridos, y una guía, para cómo empezar a sanar, de eso que, así, este, a mí muchos años, este, me entró así como la, la chispa, y reconozco que he sido una mujer herida, y todos estos libros, este, me llenan de esperanza, porque, se, con Dios, se puede, y la Biblia, también es un libro de, aunque uno no lo vea así, antes uno lo veía como, solo pedir y pedir, pero, es un libro de sanación interior, y, me gusta, porque está basado en la Biblia, en las escrituras, y si se puede, es una, una fuente de inspiración, para seguir adelante. Muchas gracias, muchas gracias, Noy, gracias, ahorita, este, voy a hacer una pregunta, aquí, que me manda Marisita, Marisita, está en la sala, pero está con un problema, de dolor en la garganta, y me dice, que le pregunte, que si, que si Mariela conoce, lo que son las constelaciones, familiares, y después dice, que son las que nos hacen conocer, porque muchas veces, se viven cosas, a consecuencia de nuestros ancestros, y sus vivencias, y se repiten, como dice ella, en las siguientes generaciones, no, honestamente, no conozco, las constelaciones, solo sé, que, solo sé, que, que, que hay maldiciones, que se van heredando, generacionalmente, pero no, no maldiciones, que se heredan, generacionalmente, porque, digamos, si, mi, si, mi papá, fue alcohólico, entonces, ya, como él fue alcohólico, ya yo nací con eso, o sea, ya yo, por decreto, soy alcohólica, porque se van heredando, generacionalmente, digamos, el pensar en eso, eso es un error, las maldiciones, generacionales, heredadas, son las consecuencias, de los errores, y los pecados, de un adulto, por ejemplo, un papá roba, roba, él, él puede ser, que es buen padre, que es, trae de su, con su hogar, no, no falta nada, es amoroso, con el hijo puede ser, pero, su profesión es, robar, es ladrón, entonces, ¿cuál es la maldición ahí? ok, resulta que a él, lo llevan preso, a él, lo llevan preso, y puede pasar, dos cosas, en el hijo, en el niño, le va a afectar, emocionalmente, lo va a herir, y lo va, y lo va, a envolver, en un duelo, emocional, el niño va a crecer, con esto, va a crecer, con esto, entonces, ahí es donde se hereda, no es porque ya, el papá robó, y entonces, ya es una maldición, generacional, que ya el hijo, ya, por decreto, ya va a robar, sino que, las maldiciones, es lo que, las consecuencias, de los actos, de los adultos, que se pueden, traspasar a los hijos, hay dos cosas, que puede hacer, este niño, puede, una de dos, repetir lo mismo, de su padre, y hacerse un ladrón, porque fue lo que, su padre le enseñó, verdad, pero no fue que, que ya lo heredó, por decreto, o, crecer con un sentimiento, de abandono, y con un sentimiento, de vergüenza, al saber que su padre, fue a la cárcel, y que todos sus compañeros, o sus amigos, sea un adolescente, que su padre fue a la cárcel, por, por un acto, este, de, de, delictivo, verdad, entonces, esa es, esas son las maldiciones, generacionales, no es que ya, por decreto, ya usted, ya, ya si mi, si mi mamá fue, tiene mucha depresión, entonces, ya yo por decreto, esa maldición, ya yo, yo soy hija de mi mamá, entonces, ya yo tengo que estar deprimida, no, son las consecuencias, de los actos, que se, que se heredan, pero, nosotros tenemos, la potestad, para, repetirlo, o no repetirlo, pero eso, nos quedamos, nos quedamos sin tiempo, entonces, vamos a, a terminar por acá, la grabación, pero, a Mardo, que está levantando la mano, le digo que se quede, y se quede Mariela, cuando terminamos la grabación, para, unos cinco, diez minutos más, conversando, Mardo, doña Sonia, este, si gusta, y nos hace el cierre, sí, sí, por favor, dale la palabra a Mardo, y se hace el ruso, no hay problema, entonces, Mardo, adelante, un gusto, tengan las buenas noches, no sé si me oyen, sí, si lo escuchamos, voy a tratar, de darle vuelta a la cámara, para saludarlos, es un honor para mí, mi esposa, tiene un talento, maravilloso, Dios, me premió, con una mujer, espléndida, la mujer virtuosa, que habla la Biblia, hoy la tengo a mi lado, esa experiencia, que ella tiene, a mí me la dio, para reflexionar, lo maravilloso, que Dios ha sido conmigo, y la familia, porque Dios ha hecho, yo no viví nada, lo que ella vivió, y yo le digo a ella, que lo que ella tiene, impacta, impacta a la gente, impacta al mundo, igualmente, ese talento, que tiene para hacer, bolsos, carteras, blusas, maravillosas, de paso, de paso, excelente, me parece, que he hecho, que he hecho, que leí la palabra, que pena, yo no sé, que eres mi esposo, y él es mi fan, y mi impulsador, como les dije a ustedes, en el principio, está trabajando, genial, lo felicito, bendiciones, y como les dije, en serio, yo lo leí, lo sé de primera mano, y toca fibras muy sensibles, yo te puedo hablar, que en mi trabajo, creo que ya me canté, que trabajo, verdad, veo personas, veo niños, veo niñas, veo familias, que cargan con mucha, 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 arraigan el alcoholismo, las drogas, la desintegración, malas costumbres, y esto se transmite, generación en generación, este, se los, se los recomiendo, maravilloso libro, maravilloso, lo vamos a buscar, cada, cada vez me, el problema, si lo vuelvo a leer, me enamoro más de mi esposa, y eso es un problema, verdad, no, amén, así, que así sea, doña Sonia, si gusta, cerramos, y después nos quedamos, un poquito más, no se desconecten, después de la grabación, nos vamos a caer, unos minutitos más, bueno, vamos a, a cerrar entonces, muchísimas gracias, como digo siempre, un programa, maravilloso, como, como siempre, nos tienes acostumbrado, Esmeralda y Vera, aquí quedamos enganchados, con la historia de, Mariela, con su libro, con la curiosidad, para ver de qué se trata, y con ese marido, que se enamora, cada vez que, hace algo ella, así que, menos mal que le diste la palabra, para poder enterarnos, eh, con esto, estamos cerrando, y los esperamos, el próximo, el próximo lunes, para participar, en este espacio, de Tierra Tica, Chispasos en Tierra Tica, también los invitamos, a que sigan, los otros programas, de Chispasos, y que se sumen, a las actividades, que se proponen, hasta pronto, muchas gracias, muy amable, gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego, gracias, muy amables, gracias, bendiciones para todos, y, gracias, y, gracias, y, gracias, Gracias.